El futbolista brasileño Daniel Correa fue asesinado, casi decapitado y cuando encontraron su cuerpo estaba sin genitales. El crimen fue descubierto el sábado en la noche con grandes signos de tortura en un terreno sin uso, célebre por encontrar cadáveres de personas asesinadas. El futbolista tenía 24 años, le pertenecía al Sao Paulo, jugaba a préstamo en la segunda división y su muerte ha consternado al mundo del fútbol en todo Brasil.